Siendo las 21 horas y un minuto, somos alertados en el cuartel por una colisión de dos vehículos en la calle San Juan y Ramos Mejía. Bueno, al arribo de la unidad número 3, con 5 integrantes más, se procede al corte de suministro de los vehículos y con la línea de precaución por derrame de combustible. Encontrándose en el interior de uno de los vehículos de un Peugeot 206, una femenina, que, bueno, producto de la colisión lateral, se procede a la inmovilización de la misma, con chaleco de estricación y collar cervical. A la vez extraída del vehículo, se la coloca en la tabla y se la traslada al hospital por la unidad número 8. Somos Radio Noticias.